Érase una vez un par de damitas que día a día se preguntaban a sí mismas ¿Soy una histeriquilla o él es un eneje? Por lo que decidieron crear este contenido para desmenuzar sus historias y las de otras damitas y damitos con la única finalidad de entretenerlos y siempre conscientes de que no poseen la verdad absoluta. ¡Oli, Oli! ¡Oli, Oli! Es que aquí Vero me escribió que yo tendría que cantar la canción de la Dios en terror. Entonces para mí eso como fantasma, como el fantasma de las amigas. Le pregunto al fantasma de las amigas y el fantasma de las amigas me mandó un audio diciéndome esto. Así, así debería ser. Excelente. Gracias al fantasma de las amigas. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, vaya al canal de difusión de Instagram de las amigas histeria y ahí vas a ver de qué estamos hablando. Esta semana estamos de manteles largos. Estamos de manteles largos, estamos de vestidos largos, estamos de pipa y guante, estamos de monóculo. Alfombras rojas. Alfombras rojas. De monóculo. Exactamente. De sombrero de copa, de... Hubiéramos venido elegantes. Hubiéramos venido elegantes. Hermana... En vestido de noche. Demasiada ambición. Demasiada ambición. En vestido de noche, en vestido de noche. Yo creo. Yo creo. Porque esta semana se cumple un año de que nosotras empezamos con el proyecto de Amita Histeria. No que iniciamos con el podcast precisamente, porque nosotros el podcast lo iniciamos en abril del año pasado. Y para eso va a haber un podcast especial, un capítulo especial. Un capítulo especial, pero que iniciamos a subir videos como las Amitas Histeria, que creamos a las Amitas Histeria. Eso ya se cumple esta semana un año, así que un aplauso para nosotros. Y un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo desde el inicio, que empezaron con nosotros en TikTok, que empezaron con nosotros en Instagram. Todo esto que es Amitas Histeria es gracias a ustedes, por ustedes. Y de verdad, muchísimas gracias. Ya sabrán cómo vamos a festejar este aniversario. Con beso de... Con beso de 100. Con beso de 100. Ah, caray. ¿Quiénes van a ser los 100? No sé. Escríbame. Aparte, escríbame. Oigan, pero bueno, una vez ya dicho esto, bienvenidos una vez más a un capítulo de Yo soy un histeriquilla o él es un NG. Yo soy Vero. Y yo soy Párpara. Y el día de hoy tenemos un gran tema. Tenemos un gran tema, el cual la verdad es que... Está dramático, ¿eh? Está dramático. Hubo en PR cuando se hizo el guión. Este, yo le mandaba de repente a Bárbara y dije, ay no, qué ganas de no estar haciendo esto y estar golpeando gente, ¿no? Pero pues bueno. El tema es, ¿qué fue lo peor que hizo tu ex ya siendo tu ex? Lo peor que hizo tu ex ya siendo tu ex. Ya cuando la eneja se había ido por un tubo y decidió regresar como el perro arrepentido con la cola entre las platas, cagándola todavía más. ¿Qué fue lo peor? Bueno, es que tú no has tenido ex. Yo no tengo exes. No tengo exes, así que no tengo historias que compartir en esta ocasión. Pero déjame pensar en la de alguien más que yo vaya a quemar en este episodio. Pero tú, empieza tú, empieza tú. Uy. ¿Por dónde comenzar? Lo peor que ha hecho mi ex siendo mi ex. Creo que mi último ex hizo muchas cosas muy terribles, pero para ser sincera ni siquiera quiero hablar de él. Entonces vamos a hablar de otro ex. Otro ex, creo que de las peores cosas, es que cuando éramos novios, yo, Vero, he tenido problemas siempre con mi peso. Desde que nací, creo, ¿no? Porque siempre me he sentido gorda, porque esto de mi peso ha hecho que mi autoestima se ve afectada en diferentes puntos. Y en ese momento era algo que a mí me lastimaba demasiado. Hoy Vero, la Vero de hoy en día, sigue teniendo problemas que tienen que ver con eso, pero ya sabe cómo lidiar con ello y ya se ama demasiado, ¿no? Pero en ese momento yo era una chavita que yo sentía que pues el mundo se me caía nomás porque no me quedaba la blusa. Y él lo sabía. Y había muchas veces que como tu pareja, pues le cuentas tus momentos más vulnerables. Entonces cuando terminamos, ya que habíamos terminado, ya que nos habíamos mandado a la fregada y demás, un día me mandó un mail. ¿Por qué? En ese entonces todavía no había... Me mandó un mail. ¿Tú qué fue en mail? ¿Noventa y cinco? No, había... ¿Cómo se llama? Bibi Pim. Ah, ok, ok. Me mandó un mail y en el mail decía, siempre vas a ser el amor de mi vida. Entonces yo lo abrí y decidí abrirlo en una fiesta. Ah, tú estabas en esa fiesta, en la fiesta de la vaca. En la fiesta de la vaca. Ah, gran fiesta. Gran fiesta. Gran fiesta de la vaca. En esa fiesta donde yo te llevé al metrobús. Ah, claro. Claramente. En estado inconveniente. En estado inconveniente. En esa fiesta yo estaba pasándola muy bien. De repente me llegó el mail. No sé por qué lo vi. O sea, no recuerdo bien cómo fue la onda. Y cuando abrí el mail era una serie de dietas para bajar de peso en una semana. Entonces se dio a la tarea de buscar dietas y de escribirlas. Y al final me puso, espero que esto sí te sirva. Entonces en realidad solo lo hizo para joder. Y yo lloré mucho. Mucho, 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 mucho. Porque sí me dolió. Porque fue así de... Verga, sí. ¿Saben? O sea, solo fue de... No sé qué decirte. O sea, no hice nada. Solo me puse a llorar. Y me dio mucho coraje. Ya ni siquiera le contesté. ¿Qué le contestas? Nada, nada. Solo fue así como... Lo que querías hacer lo lograste. Igual creo que en parte porque yo lo permití. Pero... Pues sí. Creo que fue de las peores. Porque aparte yo estaba en una fiesta. Me la estaba pasando bien con mis amigos. También toda estúpida. ¿Para qué reviso mi mail? ¿No? O sea, no quiero... ¿Quién revisa su mail? En medio de una pera. ¿No? Yo. Y... O sea, de verdad. Se puso a la tarea de goglear 10,000 y un dietas para ponerlas justo en el mail. Bastardo, estúpido, inmundo. Cara de nalga. Sí. Te odio. Sí. Fue de las peores cosas. Porque sí sentí muy feo. Sentí muy, muy feo. Sí, pues sí odio. O sea, solo sentí como un hueco en el estómago. Y aparte... ¿Por qué me estás mandando esto? Súper agresivo, ¿sabes? Y en el mail fue así de... O sea, decía una cosa, el título, y en realidad era... O sea, solo fue para joder. Y lo logró. Te odio. Te odio, te odio, te odio. Como el Grinch. Sí. Y más odio. Pero bueno. Comencemos ahora con lo que ustedes nos mandaron. Vamos a enojarnos en este episodio. Vamos a tirar harta grosería. Alta... Harta pera... Peradez. Alta peradez. Harta peradez. Alta peladez. Vamos a... Mamá, si estás viendo esto, es momento de que vayas por esos tapones de los oídos. Porque yo voy a ofender. Va a ser un capítulo en donde se va a escuchar más... Mute de todo lo que vamos a decir. Para que YouTube no nos castigue. Y vamos con el primer caso. Aquí dice... Salir con la morra que nada que ver. No. Malditos, malditos. Malditos, viejos. También ya les habíamos dicho. Se los dijimos en las historias cortas. Cuando un güey les dice... No hay que ir. O sea, a menos que sea una amiga que tú digas... Güey, si se llevan de compas y yo estoy histerequeando, la verdad. Pero si no... Es que mira. Yo sé. Yo sé que no está bien alimentar este tipo de cosas que nos dañan nuestra salud mental. Pero sí creo que fervientemente en el ojo de lo que no se le equivoca. Fervientemente. Lo creo. Lo creo, hermana. Y pasa con hombres y mujeres. O sea, que también hay morras que dicen... No, nada que ver mi amiguito del trabajo. Y pum, vale. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que probablemente, probablemente, jugándole al abogado del diablo, nada que ver en el momento en el que tú estabas. Sin embargo, el hecho de que cuando ya termines, el nada que ver se convierta en todo que ver, hace que tu perra cabeza se vaya... Se malviaje. Ajá. Se super malviaje. Y diga, claro. El día en el que fuimos a la fiesta y tú decidiste irla a dejar a mí primero y luego... Claro. Y entonces tú hiciste... Y tu cabeza empieza a crear escenarios que muy probablemente no existieron o tal vez sí. No lo vamos a saber. Solo él y la nada que ver. Bueno, también le habíamos dicho... Les habíamos dicho que... Miren, no lo recomendamos. Lo que les recomendamos es que si ustedes están desconfiando, mejor salgan de ahí. O, bueno, vayan a terapia, salgan de ahí. Si no hay confianza, no hay longaniza. Pero también les habíamos dicho que tengan ahí sus sospechas de... Sí la nada que ver, pero también de la morra que su vato dice como... ¿Está? ¡Está bien fea! ¡Ay, sí, sí, sí! Y está bien pensada. No, pero sí está bien horrible. ¡Está! ¡Está! No mames, no mames, hijo de... ¡Si le estás viendo a las nalgas! Sí. A la que se la pasan critique y critique y critique y critique diciendo que está bien fea, que está bien babosa, que no podría, que bla, bla, bla. Miren, miren. A mí se me hace que nada más quieren desviar la atención. Desviar la atención ahí es, este... Puro humo. Puro humo. Pura cortina de humo. Pura cortina de humo para que... Como gobierno mexicano. Como gobierno mexicano. Gracias, pero... Gracias, pero... Pero el gobierno no está espiando este podcast. Y si es así, este... Que viva... Que viva el movimiento. Ya, lo que sea. Vas. Antes de que digamos algo peor. Tuve un exnovio que me amenazó con publicar fotos privadas y videos que me había tomado, acompañados de mis datos personales para que me encontraran. Todo esto si no le regresaba unas cosas que me había regalado siendo novios. Obviamente, todo esto generó pánico y mucha inseguridad. Le conté a mi mamá y al final le mandé todo lo que pedía con la súplica de que no cumpliera sus amenazas. Años después me escribió para disculparse y me dijo que jamás lo haría, pero hasta la fecha siempre me ha dado mucha desconfianza al grado que jamás comparto fotos y hago búsquedas de mi nombre todo el tiempo. Qué feo. Qué feo, la verdad. Y qué feo que alguien te amenace con algo tan privado. Que le compartiste en un momento íntimo y vulnerable. Nosotros también, precisamente, apenas compartimos un video de eso en las historias, bueno, en los videos cortos, en donde una morra decía que su vato tenía fotos de su ex, ¿no? Este, y la gente estaba muy concentrada en que si eran fotos nuevas, eran fotos viejas o lo que sea. Eso, miren, pasa a segundo plano. Yo creo que a mí me da miedo. Las fotos íntimas no se deben de conservar y había una cantidad de comentarios en ese video de gente tan podrida, de verdad, tan, tan mal, que están tan mal. Entonces ya me las mandó, ya son mías, ¿no? O sea, por eso hay que tenerlas en una carpeta segura, en una carpeta en donde esté así con él. ¿Por qué no vas y chingas a tú? ¿Sabes? Eso es lo que deberías de hacer, tener dos pinches gramos de cerebro. Amo que Vero dijo, chingas a tú. Porque madre es más grosería que decir chingas. Pero es que no le voy a echar la culpa a su mamá, por eso no le quise decir. Pero, o sea, no se esté un estúpido. No se esté un eneje, ¿sabe? O sea, la palabra eneje me lleva a lugares bien, este, molestos ahorita en mi ser, ¿saben? Si una morra les compartió sus fotos íntimas fue porque en ese momento quería compartir un momento caliente, quería compartir íntimo, sensual y demás. No es posible, de verdad, no es posible que haya gente tan asquerosa, podrida, estúpida, idiota, pendeja, que pueda decir, si no haces esto, voy a compartir tus, voy a compartir tus fotos. ¿Qué te pasa? No, y es que como esta hay un buen de historias, ¿sabes? De morras que las tienen bien manipuladas, este, o bien amenazadas. Las chantajean horrible con sus fotos. Es como, no, ¿por qué? Y por qué también tener que sentirnos avergonzadas de estar viviendo nuestra sexualidad y de tener miedo de que algo que nosotros compartimos de manera íntima se vaya a ver filtrado para otras personas, para otros asquerosos, porque también ha pasado. No, ¿sabes? O sea, otro de los comentarios también que hubo fue de, por eso no se tomen fotos íntimas. Sí, como si esa fuera la solución, en lugar de que se te quite lo idiota. ¿Por qué no mejor las mujeres nos ocultamos abajo de una roca como Patricio Estrella? Y no salimos jamás para no provocar a los hombres, para que los hombres no se sientan invadidos con nuestra sexosidad. ¿Por qué no hacemos que...? Ahora, también es algo que va de ambas partes, ¿eh? Que va de ambas partes, porque yo sí he conocido morras a las que un güey les manda su pipí, ¿no? Su pipí. Porque tengo... Porque tiene ochenta y tantos. Que les manda su pipí. Y que ellas andan de que, ay, mira, ay... Y se lo están enseñando a sus amigas. Entonces, los enejes son de ambos sexos. No estén filtrando fotos, no estén compartiendo fotos, no le estén enseñando a sus amigas o a sus amigos las cosas que las personas les envían. O que también es como, mira, mira, tremendo reatón. No, no, no mis cielas. No, no lo hagan. No mis cielos, no mis cielas. son un momento muy íntimo que hace la otra persona por ti en su momento, por lo que hayas sentido entonces las ves y las borras y ley Olimpia hermanas, ley Olimpia yo sé que creo que cuando nació la ley Olimpia Olimpia habló muchas veces de la vergüenza ¿sabes? de la vergüenza y creo que su mamá fue una gran mamá en ese momento con ella, ¿no? porque es como, no te tienes por qué sentir avergonzada porque todos lo hacemos, todos lo hacemos todos cogemos, la verdad, ¿no? y es como, claro, y yo lo dije en algún momento, ¿no? o sea, como lo de solo son cochinadas cuando se ven de lejos y estamos buenos para juzgar a las personas, pero no para decir este, me podría haber pasado a mí, entonces sean cuidadosos sean cuidadosos, pues sí, lamentablemente sean cuidadosos de con quien comparten su intimidad y con el juicio, y sean cuidadosos con el juicio ¿cómo ustedes juzgan a las demás personas? porque todas todas podemos estar en esa posición en donde le mandaste nuts a tu pareja en su momento y si la saca, que no sea como ay, pues eso le pasó por pues es que también para que cállate, cállate no las compartas no las juzgues y deja de verlas con el morbo como las ve todo el mundo porque todos todos tenemos sexo o la mayoría no quiero no quiero generalizar para que no me digan Marlon está llorando bueno, Marlon no pero todos sabemos qué es, entonces tranquilo Marlon ya llegará tu momento como adultos que somos ¿saben? y dejemos de estar así de ay, es que luego amenazando vaya ahora dice años después escribió para disculparse y me dijo que jamás lo haría esperemos que el vato se haya deconstruido ¿no? sí esperemos que haya evolucionado que se vale cambiar está bien está chido pero pues finalmente a esta morra ya le quedó un trauma ¿sabes? un trauma de qué tal que pues no es cierto ¿sabes? o sea y también tengan un poco de miedo sé que es a lo mejor un mal consejo pero las personas cuando están dolidas las personas cuando están despechadas se transforman y se convierten en la peor versión de sí mismas y muchas veces es ahí en donde hacen cosas que jamás pensaron que podían hacer y sí a lo mejor y años después dicen no sabes qué sí me pasé pero hay muchas otras que hacen cosas ya graves 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 entonces pues cuídense cuídense mucho la verdad y el que sigue dice pedirme que le explicara a nuestro hijo que tendría un hermanito con su nueva pareja ¿y por qué tendrías que explicarle tú? tú ¿por qué tendrías que ser tú quien le diga a su hijo que tu pareja o sea no eso es responsabilidad de tu pareja? que miren cuando somos niños vemos con menos malicia todo y vemos todo de una forma muy distinta probablemente tú como mamá el hecho de que tu expareja tenga un hijo puede ser un evento canónico catastrófico en tu vida para tu hijo no tanto pero eso no quiere decir que a ti te corresponda tenerle que decir a tu hijo que va a tener un hermano eso es responsabilidad de la otra persona y tu expareja tiene que hacerse responsable de sus actos ¿no? ¿cuál es hacerse responsable de sus actos? bueno ya terminó la relación contigo ya tuvo un bebito contigo pues entonces ahora explicarle a ese bebito de por qué él ya no está en tu relación y por qué ahora va a tener un hermano si pues bien cómodo ¿no? ya me fui ya coché ya voy a tener otro crío ay explícale a nuestro chamaco no hombre no no está bien ¿y tú qué vas a hacer? aparte de hijos ¿no? ¿tú qué vas a hacer aparte de poblar la población sí no no sean o sea si ya van a estar de NGs al menos no sean huevones exacto y dice íbamos en la universidad así que teníamos amigos en conjunto común cuando terminamos le dije que pues lleváramos la fiesta en paz porque pues nuestros amigos no tenían la culpa de nuestros problemas pues él se encargó de hablar mal de mí y decirles a todos que yo lo engañé lo cual nunca pasó terminé quedándome sola y sin amigos pero al menos me di cuenta cuáles personas sí merecían estar en mi vida híjole es que yo creo que es lo malo de tener amigos en común es difícil es difícil cuando cuando tienes amigos en común con la persona tienes que ser muy maduro para poder diferenciar siempre va a haber alguien que va a ser tu amigo hay que ser muy honestos muy honestos sí o sea hay personas que sí saben con quién se van a quedar en caso de divorcio la verdad la verdad o sea yo me quedaría contigo evidentemente amo a Freddy lo amo muchísimo y ha sido una persona bien importante en mi vida y ha sido un gran amigo de verdad un gran amigo pero pues siempre te vas a balancear hacia un lado ahora si tus amigos creyeron a la otra persona pues déjalos qué bueno que se fueron o sea sí está horrible está bien feo terminar una relación y tener que vivir dos duelos porque ya lo hemos dicho anteriormente cuando tú pierdes a un amigo duele como si perdieras una relación y aparte bueno ahorita sí ya me acordé de un caso que no es mío evidentemente pero es de una amiga que justo también fue una relación bueno ya vivían ya vivían juntas y toda la cosa y de repente esta morra terminó con ella porque le dijo que ella no se veía casada con una mujer o sea vivían juntas de que ya tenían un hogar y esta morra le dijo yo tengo que terminar mi relación contigo porque yo no me veo casada con una mujer y entonces fue como ah ok ¿no? entonces terminó su relación ella se fue llevó sus cosas y demás y a los meses esta morra empezó a andar con otra morra entonces fue como wey ¿qué pasó? ¿no? y aparte y eso no es lo peor o sea creo que lo peor es que ellas habían adoptado un perrito juntas habían adoptado un perrito juntas y me dice mi amiga de todo lo que pasó nada me dolió tanto que el hecho de que un día ellas o sea nos encontráramos porque se veían como en un lugar que tenían en común y que ella llevaba su perrito el perrito que habían adoptado juntas y que esta morra fue como de hazte para allá o sea que empujó al perro entonces que ahí sí fue así de no mi cielo no no alguien le hace eso a Lusha y lo muerdo yo primero antes que él o sea y que esta morra le hizo cuanta cosa te puedas imaginar ¿no? o sea que sí le dijo que sí se encargó de decirle a todo mundo como de esta vieja no me supera y está obsesionada conmigo y demás porque pues mi amiga la buscaba para decirle así como de oye tal cosa ¿qué vamos a hacer con esto? ¿no? y que la otra era así como de wey ya supérame ¿no? que ella era así de pues no es que te quieras superar solo que tenemos cosas que resolver solo que hay vínculos que tenemos que terminar y que cuando fue lo del perro si fue de ya o sea ya si eres capaz de esto ya mejor ahí la dejamos si alguien no le tiene amor a un perrito no le va a tener miedo a nada amor usted me entendió pero sí así las cosas para hacer el cuento corto mi ex y yo trabajamos juntos él era mi jefe amanecimos bravas amanecimos mal amanecimos bravas dice después de un tiempo yo conseguí otro trabajo y cuando decidí terminar la relación él fue y habló con el que era mi jefe para decirle que me echara del trabajo para que yo volviera a trabajar con él y así arreglar la relación estas técnicas de conquista de reconquista están este chavísimas están chavísimas por no decir estúpidas ¿no? porque ¿cómo en tu cabeza siendo jefe vas a hablar al nuevo trabajo de tu expareja para decirle córrala córrala yo la recontrato ¿por? o sea ¿no es más fácil ir con un mariachi? o sea no sé pero es que aparte también te voy a decir ¿llegar con flores? o sea el hecho de que a lo mejor ya no estás con tu pareja pero que tienes a tu pareja trabajando ahí para ti es una forma de mantenerla controlada es una forma de control entonces de repente ya no está de repente ya no tiene ningún tipo de vínculo ni laboral ni sentimental entonces él dijo ¿qué? ¿esta mujer está siguiendo con su vida? pues ¡no! ¡qué horror! ¿y si te corrieron? pues es que o sea al final está horrible porque independientemente si tu expareja le habla a tu jefa ahorita y le dice córrala pues tu jefa no se va a poner a investigar si es cierto o no es cierto va a decir o sea qué pinche morra tan conflictiva y te corrigue o sea no se va a poner a investigar si tu ex o sea si tu ex cómprale flores este no sé o sea conquístala de otra forma pero definitivamente y mira amiga si hizo esto no era ahí o sea quererte manipular de esta forma es una asquerosidad porque te quería tener en el trabajo porque así él sabría dónde estabas con quién estabas a qué hora salías a qué hora llegabas y en el momento en el que te le vas y pierde esa visibilidad de ti es cuando se vuelve loco y decide hablarle a tu jefe y aparte yo creo que para mí para mí Bárbara hay cosas que son imperdonables y el hecho de que una persona sea quien sea se meta con mi trabajo para mí si sería de sabes qué a lo mejor pudimos haber recuperado la relación a lo mejor pudimos haber sido amigos a lo mejor pudimos haber tenido una relación cordial pero después de que hiciste esto borraste cualquier posibilidad de que las cosas sanarán porque ahorita ahorita sí yo ya no quiero saber nada de ti porque ya se están metiendo con sí con tu trabajo con tu forma de vida con la manera en la que tú ganas dinero para poder vivir exactamente con la forma en la que vives o sea al final tu trabajo te da para comer tu trabajo te da para tu renta tu trabajo te da para todo ser un ser humano funcional y él te lo está quitando yo les dije que este capítulo yo iba a estar más molesta yo iba a estar pam 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 para arriba Marlon tú ya te sientes bélico piensa en tienes un micrófono bélico piensa en tu caso un micrófono bélico tienes un micrófono tienes un micrófono Marlon úsalo aquí dice querer conquistar a mi mamá no no eso sí está grave de gravedad yo tengo una historia con un ex el cual ¿te quiso conquistar a tu mamá? no es que tu mamá es guapa mi mamá es muy guapa y joven y en ese entonces era todavía más joven no más guapa más joven no pues guapa siempre ha sido guapa sí y un día yo lo llevé con mis papás y a mi papá le cayó súper mal súper mal no me dijo por qué solo le cayó muy mal y como a la siguiente vez que fue a mi casa no recuerdo mucho pero recuerdo que le dio las nalgas a mi mamá pero güey o sea de descaro ¿sabes? o sea se las abroceó sí, sí, sí y yo nada más lo volteé a ver y me dijo pues es que su mamá está bien buena ¿qué? no, 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 yo sí me desconectaba ¿y qué hiciste? me quedé así en shock en shock paralela te quedaste sí, solo fue así como de ¿qué? y fue de es que tu mamá está bien guapa y ya como que lo quiso arreglar ¿sabes? no, 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 no y ya después un día platicando con mi papá me dijo que justamente la primera vez que él había ido a la casa se había sabrosado a mi mamá y mi mamá es joven viejo mía asqueroso viejo horrendo te odio es que yo también compuro es que también tu hermana no, yo voy a las coladeras ¿sabes cuál es mi problema? yo desde chiquita era muy fan de las tortugas ninja y a mí me gustaba mucho Miguel Ángelo entonces yo veía que salía de las alcantarillas hermana y yo dije a lo mejor algún día ya me puedo encontrar me puedo encontrar una tortuga ninja mutante mutante y me encontré puro pinche mutante puro pinche mutante real, real 100% real, no, Facebook no, 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 conquistar a tu mamá sí, está imperdonable dice me terminó una noche antes de mi cumpleaños y al día siguiente me chantajeó diciéndome que se iba a desvivir para hacerme un favor y que así tuviera buen cumpleaños al grado de que me dio una crisis de ansiedad y fui a buscarlo él ya había intentado desvivirse una vez antes de eso fue a mi festejo se puso pedísimo y pasé la noche con él para cuidarle su peda se puso súper mal y súper agresivo y yo me pasé la noche llorando no, ya me tienen harta ya me tienen harta con estas historias yo estoy a dos de salirme a la calle buscar unos botes de basura patearlos hay un bulldog hay un bulldog que odia los botes de basura les voy a enseñar ese video y cada vez que veo un bote de basura hermana lo ve y se le va a los madrazos soy ese bulldog en ese momento soy ese bulldog y los hombres son esos botes de basura este los hombres ahora convengamos los hombres que hacen estas cosas no es que odiemos a los hombres no, no, no no empiecen, eh no empiecen con ay, ve les voy a contar un momento muy personal de mi persona creo que ya lo habías contado no abiertamente solo en las partes dos ok bueno, déjelo decir les voy a contar algo muy personal de mi persona que creo que solo lo he contado en Patreon y no lo había contado abiertamente pero lo voy a contar abiertamente eh ya les he dicho que soy una persona ansiosa ¿no? y pues evidentemente después de de mi ruptura me volví más ansiosa y hubo un día en el que mi expareja me habló la rata que no plancha la rata que no plancha le habló a mi hermana para despedirse y decirle que se iba a desvivir ese día era el cumpleaños de Bárbara ¡Woo! Nice y cuando él le habló a mi hermana porque no no habló conmigo y le mandó el mensaje y demás a mí me dio un ataque de ansiedad como ninguno porque lo primero que piensas cuando alguien se quiere desvivir por ti es es mi culpa porque yo no estoy ahí porque yo hice porque lo primero que pasa esa es mi culpa y es que aparte había pasado de que una semana ¿no? se había pasado nada el día cero se había pasado días el día cero y a mí me dio un ataque de ansiedad horrible y yo no quería hablarle a Bárbara pues porque Bárbara era su cumple ¿saben? o sea qué fregados lo voy a estar hablando a ella para decirle que alguien más se quiere desvivir y le hablé a Freddy y Freddy me dijo no lo va a hacer tranquila no lo va a hacer él fue el que hizo que se calmara mi ataque de ansiedad evidentemente le hablé a mi psicólogo y demás pero si alguien siendo su expareja los amenaza con que se va a desvivir háblenle a su familia háblenle a sus amigos háblenle a alguna asociación que pueda ayudarlo pero no es su responsabilidad no te hagas cargo de una persona que te está chantajeando solo para que tú estés ahí porque fue lo que le pasó a ella o sea se la pasó horrible en su cumpleaños porque estaba con un vato que le habló que se iba que se iba a desvivir y por eso te estoy diciendo a ti que que tengas tristeza y que tengas piedad y ella lo invita y se la está pasando terrible y está con una culpa inmensa de mejor o sea no te puedo dejar pero tampoco quiero que estés aquí entonces solo cargamos con culpas que no nos pertenecen que no son nuestras si usted está pasando de verdad o sea esto es un llamado a todas las personas si usted termina una relación y su expareja les habla que por la ruptura ya no quiere estar en este mundo no es tu culpa no es tu responsabilidad así haya sido por lo que hayan terminado no es tu culpa no no te sientas responsable y tampoco sientas que eres la persona que lo va a salvar la única persona que lo puede salvar es esa el mismo o ella misma entonces yo los invito en este momento a que no sean unos imbéciles y no traten de manipular a gente con cosas así y ya eso era lo que quería decir me voy a ir porque amigas estoy harta de que esa rata te haya hecho pasar por tanta porquería sí de verdad pero también miren la desvivición no es cosa este que se deba tomar a la ligera pero tampoco es cosa que este que personas comunes y corrientes como nosotros tengamos que este tratar de apoyar a las personas si podemos acompañarlos pero no en este tipo de escenarios entonces como dice Vero este a lo mejor y buscar que reciban el apoyo que requieren de personas profesionales que saben qué hacer en este tipo de casos pero cuando es el ex es la que acaban de terminar una relación que es lo que sea es pura manipulación no quiero desvalidar los sentimientos de nadie saben a lo mejor esa persona verdaderamente se quiere desvivir pero no es tu culpa entonces háblale a alguien que verdaderamente lo pueda ayudar y que no te haga sentir más pinche entonces seguimos lo peor que hizo mi ex fue irle a decir a mi papá mi papá internado de emergencia en el hospital y grabé le dijo que yo ya no era virgen y que si salía embarazada no era de él esto porque él me rogaba para regresar y yo no quise me recargo en la pared otra vez aparte güey de verdad hay gente yo se los acabo de decir la gente dolida y el despecho saca lo peor de la gente de verdad de verdad de verdad saca lo peor de ellos mismos pero también se requiere muchas ganas de joder y mucho tiempo libre para hacer este tipo de estupideces no o sea de déjame agarro mi coche o agarro el transporte público o lo que sea para llegar al hospital para buscar al señor para decirle oiga su hija ya no es virgen y el señor qué culpa tiene y también qué importancia le dan estos este tipo de vatos no quiero decir todos este tipo de vatos a la virginidad como si el hecho de que fueras o no virgen te hace más o menos mujer como si el hecho de no ser virgen te hiciera peor persona o hiciera que vales menos qué tontería espero que fueran unos adolescentes de eso no quiere decir que esté bien lo que hizo pero esto se me hace de muchachillo de 15 años aquí dice a la semana de terminar me enteré que andaba con la novia de mi primo ellos aún eran pareja y se mudó a su casa la cual quedaba a tres casas de la mía ya me enojé nada más de recordar no es que vamos de mal en peor no puedo esto o sea imagínate que empieza a andar con la novia de tu primo y se muda y se muda a tres casas ay no no ay yo sí iba y le rompía su planta le quitaba un brazo a la planta le quitaba un brazo a la planta si no yo sí iba a pegarles con el balón ay no no qué horror y qué necesidad de verdad de hacer todo incómodo para todo mundo y aparte aquí que dice se mudó a su casa o sea a la semana eso ya 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 traía tiempo de ganas ya traía y ay no eso ya traía tiempo de cocción esa gelatina ya se había cojado a tres tiempos ya estaba esa gelatina ya había salido del refri ya estaba a punto de partirse ya estaba bien hecha dice decirme que me amaba y que me quería de regreso al mismo tiempo trataba de conquistar a otra chava por inbox como lo sé esa otra chava era yo con un face falso por el que vigilaba a la ex de mi nuevo ligue no me juzguen en ese tiempo no había ido a terapia yo nunca lo busqué por ese facebook simplemente le salí en personas que quizás conozcas me envió solicitud y ya de ahí inbox y le salí bien casual y así de y ahora tenemos un hijo que ya acabó la universidad pero aparte bien molesta como es posible que me digas que me quieres de regreso siendo que estabas ligando conmigo misma por un face con el cual yo te estaba vigilando no estaba vigilando a su nombre no ahí ese era un triángulo cuadrángulo era un triángulo bien equilátero un pentágulo un pentágulo amoroso de pura gente horrible terrible tú él todos o sea que no también esto hay que hay que hablar de eso también en un episodio fíjate de los perfiles falsos de los perfiles falsos ese yo creo que hay harta carnita para platicar porque porque muchas personas lo han hecho digo tú tú hiciste el de los aguacates pero hay morras y hay vatos que hacen el perfil así de que le ponen nombre le ponen cara le ponen cuerpo le ponen todo y ya empiezan a hacer la interacción y de que qué guapo y no sé qué y es como ¿por qué? ¿por qué? yo tenía una no es mi amiga una conocida que tenía un perfil falso pero ya llevaba años ¿años? años o sea años estoy hablando de cuatro años en donde le estaba cocinando y cocinando o sea ya era una persona ese pinche perfil eso se debería de poder denunciar ¿no? pues sí o sea parte qué tiempo ¿no? para o sea yo la neta es que a veces ni mis notificaciones puedo ver yo nadie le respondo o sea si Freddy un día hace un perfil falso ahí se va a quedar en el pobre olvido se va a ligar él solo yo a veces a veces hay días en los que digo ah bueno voy a contestar pero no yo soy sola la peor perdón si alguna vez los he dejado en visto este al mundo aparte es la peor porque no tiene modo lectura no tiene última conexión estás hablando con una pared todo el tiempo o sea nada más le estás rogando a Dios que haya visto tu mensaje en algún en algún punto yo sí soy esa persona discúlpenme y saben que es lo peor de todo que hay veces en que tengo estos ataques sociables que me dan una vez cada cuatro meses que digo no he sabido esto de esta amiga no quiero ser esta mala persona entonces le escribo a mi amiga a mi amigo y les digo cómo has estado qué cuentas me mandan su audio de siete minutos y yo ah luego lo escucho nunca lo escuché no le gustan los audios tampoco perdónenme odio mis audios y yo que me comunico por medio de audios pero no fuera yo un hombre greñudo colombiano porque si escribe te voy a acusar te voy a acusar la voy a acusar de verdad esto no tiene que ver con el tema bueno sí porque ya eres mi ex esto es lo peor que me has hecho yo le he estado ruegue y ruegue y ruega Verónica no me mandes audios porque a veces no los puedo escuchar entonces porfa escribe lo que me tengas que decir y también porque es mucho más fácil buscarlo en dado caso que lo requiramos requiramos sí por temas de trabajo este y ella dijo ah que te mande puro audio excelente entonces un día esta señora estaba hablando con este muchachillo y y me dijo como ay esto si está bien escrito y me lo enseñó y le dije que pido tu mensaje está larguísimo y me dijo ay sí es que como a Sam no le gustan los audios y yo como ven como les quedó el ojo lo peor que me ha hecho mi ex Verónica es eso es que ella no me entiende ella no me entiende cuando yo le escribo cosas este no sé cómo defenderme ya es una cochinada lo que tú me hiciste es una cochinada ¿estás de acuerdo Marlon? sí gracias Marlon ¿qué? no está bien no no yo le podría dar mi apellido a su bebé no ya nada nada ya nada tiene sentido aquí dice me llamó para pedirme que le apoyara llevándole croquetas para un perro que teníamos que ella se había quedado porque según ella estaba mal de la cadera y no podía moverse le llevé a su departamento el costal de croquetas e intentó seducirme con el discurso de hagamos el fornicio de despedida como me negué se puso en modo Soraya y me bofeteó amo modo Soraya cuando intenté irme del departamento me alcanzó con un taser y me dijo tú no vas a ningún lado y lo activó amenazándome que si no soltaba las llaves de la puerta me iba a electrocutar los tanates ¿qué? me amenazó que si hacía algo idiota iba a gritar que la estaba saltando o algo parecido me tuvo secuestrado cuatro horas y media con intimidación le marcó a mi novia mi ahora esposa enfrente de mí para provocarla y cuando le pedí que no la llamara y que el problema era solo conmigo en un tono muy de loca de telenovela dijo ¡ay, estás enamorado! ¡ah, por las interpretaciones! total después de mucha intimidación amenazarme de electrocutarme los tanates y decirme que me alejara de las personas en común me dijo que le había hecho mucho daño a Remigio el perrito con mi abandono hacia él con mi abandono hacia él yo mantuve la calma lo más que pude para no detonarla más hasta que me dejó salir no sin antes volverme a amenazar que no la acusara con nadie o me las iba a ver con ella después de unos meses también supe que me hizo la porquería paranormal amarre que salió mal pero esa es otra historia yo solo me o sea yo solo estoy pensando en la escena de que estás a punto o sea de que un vato está a punto de salir de su casa y de repente ves a una morra con un taser así abriéndote los huevos la hubieras denunciado sí la hubieras denunciado qué horror ay no es que de verdad se los dijimos o sea esto es para ambos lados o sea también creo que tenemos un síndrome de villanas de telenovela la verdad la verdad este porque deben de saber hombres que consumen este podcast que nosotras crecimos con las telenovelas no sé que ustedes también pero seguramente no tan como nosotras entonces nosotros crecimos con esto de este si no eres mío no eres de nadie y me embarazo de ti para que no te vayas con la otra para que estés conmigo siempre y eso en algunas personas se quedó miren arraigado entonces luego llega este momento en el que cometen este tipo de cosas pensando que está bien o que te vas a quedar con ellas que es como hay otra hay otro tipo de personas que yo creo que es la revolución o sea de verdad es la evolución Pokémon de estas y es las que se lastiman o dicen que tienen una enfermedad o tiene que ver algo con su salud para que la otra persona reaccione ah pues tú tenías también de una morra que dijo que le estaban haciendo cosas para que llegara la policía y si una morra que se estaba peleando con su vato y dijo que la estaban asaltando justo cuando pasó la patrulla y la patrulla detuvo al vato y en realidad no estaba pasando nada o sea solo estaban discutiendo o sea normal saben o sea no discusión de violencia ni nada solo estaban discutiendo por una tontería en una fiesta y ella dijo ah pues me parece muy divertido que lo detengan que miedo que miedo de verdad ay no Jesús del huerto aquí dice en su facebook posteó que según él me había engañado y que ni le dolió la ruptura y a los dos días me escribió de otro facebook diciendo que si al menos podíamos tener una despedida o sea el último acto del fornicio y lo mandé a LB semanas después me dijo que hasta tuvo que ir con un psiquiatra porque le dolió mucho la ruptura y que lamentaba todo lo que hizo no no este ay no es que de verdad se los juro yo quisiera no juzgar a estas personas que están atravesando este dolor pero es que ¿qué les pasa? ¿no? o sea ¿dónde tienen el cerebro? en el estómago genuinamente en el estómago o sea ya ni piensan lo tienen es pura pura tripa de verdad y también creo que esta idea mágico celestial de vamos a tener el acto del fornicio un último acto ay no o sea no ¿pa' qué? ya terminamos ya terminamos tú ya estás en otra onda yo estoy en otra onda ¿para qué quieres? o sea también siento de alguna forma yo no soy psicóloga y si aquí hay un psicólogo que me pueda decir pero creo que es una forma de control también sí y aparte muchas personas quieren tener una última plática contigo una última vez que se ven una cosa para cerrar bien no necesitan tener una última conversación con alguien que solo los lastimo así que no no también nosotros mismos nos podemos dar los finales que queremos o que deseamos o que merecemos no es necesario tener esta última plática no es necesario tener este último beso no es necesario eso es muy hollywoodense de que te despides y das el último beso en la lluvia y lo nada hay veces en las que por salud mental es mejor tener contacto cero desde el día uno en el que se mandaron muy lejos oh sí dice a mí no pero la ex de mi ex se robó su carro ah bueno ellos terminaron pero su relación siempre fue una relación de poder ella es mayor que él y su familia tiene un nivel socioeconómico más alto que el de él el papá de ella le vendió un coche pero nunca se dio cuenta que ella se había quedado con una copia de la llave cuando nosotros ya andábamos ella me acosaba por todos los medios posibles y no aceptaba que tuviéramos una relación un día salimos a convivir a casa de unos amigos de él y ya cuando nos íbamos salimos y el coche no estaba pensó que era una broma de los amigos pero resultó que no llamamos a la policía él me fue a llevar a mi casa y según iría a levantar una denuncia por el robo del carro pero lo raro fue que minutos después de que nos dimos cuenta de que el coche no estaba ella le llamó para hacerla de pedo cosa que todos los días hacía no sé por qué en ese momento yo le dije ella se lo llevó y él me dijo ¿cómo crees? no sabía que estábamos aquí para esto tengo dos teorías una sus amigos le dijeron ya que también eran amigos de ella o dos ella nos estaba siguiendo pero bueno cuando amaneció le llamé y pues quedó porque obviamente ella se había llevado el carro y lo amenazó que si no me dejaba no se lo devolvería te digo es el síndrome de la villana tengo tu coche te voy a meter a la cárcel por robo ay no yo les dije que en este capítulo qué miedo qué miedo encontrarse con personas también hay una frase de si voy a ser perra voy a ser la más perra y es como no también hay personas que han dicho así como de me voy a convertir en tu peor perra donde pisa leona no deja huella la gata esa ya no tiene nada que ver no sí porque o sea es esto de yo yo dejé huella en tu vida no puedo permitir que estés con esta vieja sarampahuila porque yo soy lo mejor que te pudo haber pasado gatita para qué quieren vínculos con personas que ya no están disponibles sentimentalmente y que ya ni los quieren ya también qué forma de aferrarse o sea de verdad aferrarse a la porquería esto esto habla también mucho del amor propio que se tiene para qué quieres tener una persona que ya no está enamorada de ti tan a la fuerza de verdad o sea es ya ni siquiera ya no lo hagan por la otra persona ya no lo hagan porque ay se va a ir con no sé qué es como ya yo de verdad me amo tanto a mí misma que no me voy a poner en esta situación y decido no estar a un lado de una persona que no me ama y les he dicho muchas veces todos merecemos un amor bonito y un amor bonito es un amor completo no un amor a medias no un amor por berrinche porque quiero que sea él y quiero que esté conmigo y no quiero que esté con nadie más no por amor juan alberto de los monteros vas a ser mío marlon tú tienes algún caso de lo peor que hizo tu ex siendo tu ex este sí así como ajá sí no no también ajá pero una de las primeras veces que cortamos a la semana este vi stories de que estaba con alguien más así de que en una fiesta se estaba besando con una morra y la última vez que ya la corté una amiga en común me mandó por facebook porque la bloqueé de todos lados este me mandó un screenshot de facebook de que estaba ya de que agárrate de la mano y fotos más este como de llevamos un mes una cosa así o sea no así pero de con alguien más con alguien de su trabajo y ustedes cuánto llevaban de haber cortado dos horas no como dos semanas y ya llevaba un mes de novia ajá o sea nos han puesto varias veces algo así como de terminamos hace dos semanas y llevaban dos meses o también seis meses feliz aniversario te acuerdas una de mi papá festejando 25 años con su pareja y yo tengo 21 terrible oremos y vamos con el último este fue uno de mis favoritos ok ok uff en las noches yo escuchaba que pasaba su carro por mi casa una vez alcancé a asomarme y si era él cuando le reclamé él me dijo está mal que me preocupe y que quiera asegurar de que están bien se refería a mis hijos y a mí luego en la noche no puedo dormir y me tranquiliza dar una vuelta como seis meses después me enteré que en la calle de la vuelta de mi casa como a tres cuadras vivía su nueva novia a la que presumía en redes y ya había presentado a sus amigos y con su familia mientras conmigo se hacía el sufrido y me reclamaba que no lo quería quedé saludos desde Cuauhtla ella bien segura ¿no? así como ay este nec otra vez viene a verme ¿qué le pasa? y el otro yendo a ver a la otra jajajaja yendo a ver a la novia bueno pero el eneje de todas maneras pasaba por donde ella vivía sí, sí, sí tres cuadras son tres cuadras pero él andaba como el hache en su moto ahí por bien parándose pero también hermana ella que he oído o sea como para darte cuenta este es el coche de mí así suena su moto así suena así suena su bujía aún no le arregla el escape todavía no le quita el frutzi el escape cosas cosas mecánicas uy se escucha su alerón ay no no hombre hasta acá suena el retrovisor cosas de coches cosas de coches ella bien segura ay no sé pero qué feo no qué feo darse cuenta que a tres cuadras vive la nueva novia la nueva novia no 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 ay consíganse novias más lejos está horrible si de por sí vivir bien un duelo es difícil que la tengas cerca que te los encuentres ahí en la fila de las tortillas sí no no imagínate tener que ir a tocarle a tu ex así como el de la prima que dices así de ay si puedes mover tu coche no 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 si puedes mover mis sentimientos a otro lugar oigan si puedes mover tu chavis hemos llegado al final de un capítulo más y yo soy una histeriquilla o eres un eneje sabemos que este capítulo estuvo un poco serio estuvo un poco serio al inicio en serio este es que mucho enojarse mucho enojarse en este episodio este discúlpenos si dijimos cosas que no debíamos este recuerden que no tenemos la verdad no tenemos la verdad absoluta y cada quien vive sus duelos como mejor le parece pero nunca se dañen ni hagan daño a otros y un consejo seamos grandes exparejas un día leí una frase que decía un novio un novio o sea no recuerdo muy bien pero era algo así como de un novio dura el tiempo de una relación un ex novio dura para toda la vida entonces seamos esa expareja chida esa expareja de que ya no funcionaron las cosas no no vaya no pudimos ser más no pudimos dar más y ya tú tus cosas yo mis cosas no hagan caso a la canción de las hash que dice trátame mal ayúdame con eso no 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 desaparezcan de la vida no estén ahí buscando en sus redes sociales no estén haciendo ahí cuentas falsas no estén viendo la nueva pareja no es no se comparen con la nueva pareja tampoco somos seres humanos de evolución y vamos evolucionando conforme el tiempo y creo que es una manera de honrar la relación que tuvieron no sean buenos exes honren la relación linda que tuvieron si es que fue linda ¿verdad? y si no también honrense sí a ustedes mismos no se no se comprometan a una relación de odio a partir del momento en el que termina en su reloj y creemos nuevos vínculos con personas que valen la pena sin tener que arrastrándolos sin tener que estar arrastrando los fantasmas de nuestros exes pero bueno llegamos al final de este su bonito capítulo no sin antes por favor Verónica deleítanos con un poco de tu poesía de miércoles en Núñez no tengo que rifármela porque la última poesía no yo misma dije ¿qué está pasando? pero has hecho grandes poesías en vivo y deben de saber que la semana pasada Vero por primera vez hizo poesía de miércoles en miércoles me sentí mal me sentí mal siento que me fallé un poco pero bueno salió bien se pudo pedir un deseo porque eso se alinearon los planetas y en esta ocasión pues tienes la oportunidad de volver a retomar el hábito de los lunes ok deja de destruir el mantén vamos a empezar empecemos esta relación ya se terminó es hora de decirnos adiós te pido por favor que no me vuelvas a llamar en esta ocasión es hora de decir chau bye no sé qué estoy haciendo otra vez va de nuevo quiero que sepan que Verónica entró en un estado de crisis y ya deshizo el mantel de las damitas va de nuevo este comencemos comencemos poesía de miércoles en lunes hola ex esto ya se terminó y te voy a pedir de una vez que te vayas al revés no vuelvas aquí jamás ya estaba aplaudiendo porque me me conmovió no vuelvas aquí jamás no te quiero ver una vez más ayúdame ex a no volverte a ver algo que termine con él ahí así inconcluso inconcluso porque las peores poesías me estoy sintiendo muy mal conmigo misma esto no va a salir vamos otra vez esta es la última esta es la última deja todo Marlón deja todo que la gente sepa que el arte de la poesía no lo vas a dejar todo Marlón no lo vas a borrar lo vas a borrar déjalo todo déjalo todo Marlón escúchame lo vas a borrar ok ok en esta ocasión no traigo una canción tampoco tengo odio en mi corazón sin embargo no te quiero volver a ver oh mi ex hazme un favor y vete a la chingada en un pavor hombre esta fue la buena estoy teniendo las peores poesías pero les voy a decir les voy a contar algo Marlón pásame pásame algo que tengo en mi bolsa yo sigo aplaudiendo les voy a contar he querido he querido mejorar esta sección de poesía de miércoles en lunes hay un libro ahí he querido mejorar esta entonces ya me compré ya me compré libros de poesía en donde aquí hay grandes poesías hay grandes poesías las cuales estoy aprendiendo mucho de ellas para poderles dar una un mejor trabajo un mejor trabajo de mi misma unas mejores piezas piezas las cuales ustedes se puedan quedar en su corazón y digan que barbaridad les voy a leer una les voy a leer una para que vean que he estado aprendiendo bien y dice lo siento tanto lo siento tanto lo siento tanto solo eso Estoy aprendiendo Y aquí dice al final Lo que ella aún merece Escuchar No, pidan perdón una vez y ya No hay necesidad de hacer esto Muchísimas gracias por llegar Al final de esta asquerosa Buensía de miércoles en lunes Pido unas disculpas Voy a mejorar, se los prometo Solo que estoy aprendiendo Estoy aprendiendo No olviden seguirnos Suscribirse, inscribirse Ya no sé ni cómo se dice porque siempre me equivoco Recuerden que tenemos Patreon En Patreon tenemos las partes 2 Tenemos el chisme del divorcio de Vero Tenemos otros chismes jugosones Jocosones y sin censura Y tenemos también Los shows en vivo y tenemos El ojo juzgón Que es donde juzgamos personajes de ficción Y decidimos si son estriquillos o enejes Y también recuerden Perdóname que la venta de boletos Inicia en Patreon Después nos vamos a canales de difusión Y después de canales de difusión Nos vamos a grupo de Facebook Y si no se han vendido en eso Ya los empezamos a sacar en historias Por si usted no se ha enterado De nuestras funciones Por si usted no se ha enterado De a dónde vamos Así es como nosotros lo manejamos Vayan a nuestros canales de difusión Los te queremos mucho Y besos en sus colas Bye Lo siento tanto 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 Gracias.